Resucitador manual para adulto AMBUA Este producto completamente libre de látex se utiliza para realizar ventilación manual a un paciente, es decir, una respiración artificial, para administrar oxígeno a través de una mascarilla, que cubre boca y nariz para pacientes que no pueden respirar o no lo hacen de la manera adecuada. Es un producto esencial en kits de emergencia para uso en ambulancias, hospitales o clínicas. Nuestro certificado resucitador manual cumple con los altos estándares de calidad internacional. Se conforma por la mascarilla Nº 5 para adultos con borde inflable para adaptarse mejor al contorno de la cara, resucitador o balón hecho de PVC, bolsa de reserva de 2000 mililitros que permite enriquecer la concentración del oxígeno suministrado, manguera de silicón para conectar a tanque o concentrador de oxígeno, 5 válvulas unidireccionales. 1. Válvula de no reinhalación. Como podemos ver en pantalla, esta válvula sirve para que el paciente no inhale el dióxido de carbón exhalado y este aire exhalado se direccione a la válvula de PIP. 2. Válvula de PIP. Es una válvula que regula la presión positiva respiratoria, mantiene una presión y por tanto un volumen al final de la expiración con el objetivo de abrir o reclutar alveolos, que de otra manera permanecerían cerrados. Y entonces, ¿esto qué significa? Cuando realizamos la ventilación, los alveolos se van a distender y si no colocamos una válvula PIP, estos alveolos se van a colapsar y ese golpe puede causar lesiones. La válvula ayuda a mantener una presión que no cause estas lesiones justamente. 3. Válvula antiasfixia. Funciona para tomar aire del exterior en caso de que se desconecte la bolsa de depósito. 4. Válvula excedente de aire de la bolsa de reservorio. 5. Válvula POP-OFF de 60 centímetros de agua. Su función es limitar la presión de cada ventilación y evitar el varotrama. Es un daño causado a los tejidos del cuerpo por cambios de presión. En el caso de los pulmones, puede ocasionar que se insuflen de más y los alveolos pulmonares se rompan, por ello la importancia de esta válvula. En casos de emergencia, usualmente en adultos se encuentra cerrada para asegurar la ventilación. En pediatría siempre está abierta y es así como se ve la válvula abierta y así como se cierra, girando en sentido contrario. Conectamos las dos piezas que conforman la válvula PIP. Colocar la válvula PIP en la salida de la válvula de paciente. Colocar posteriormente la mascarilla. En la salida más grande, conectar la bolsa de depósito y en la pequeña, la manguera de silicón para suministrar oxígeno. La máscara del resucitador debe estar bien inflada para garantizar adherencia y sellado. La zona angosta se coloca en el puente nasal y la base en el mentón. Estas máscaras deben ser transparentes para poder ver secreciones durante la ventilación. Para evitar la obstrucción de la lengua, se utiliza una cánula de Weddell, como podemos ver en pantalla. Esta es la técnica recomendada. Se coloca la mascarilla con una o dos manos dependiendo la cantidad de operadores. Con dedos índice y pulgar se realiza la técnica C. Con el dedo medio se sujeta el mentón para alinear el cuello. Si el paciente puede respirar un poco, se acompaña a la frecuencia respiratoria observando el ritmo de la caja torácica. De lo contrario, se ventilará con frecuencia de 10 a 12 por minuto. Resucitador manual para adulto, AMBUA.